Tamara Suju Roa es una brillante abogada venezolana exiliada que dirige el Karla Institute, una organización non-profit creada en Praga, en la República Checa, dedicada a la vigilancia de la democracia en América Latina, pero no únicamente. La señora Suju, con seguridad por la indignación que le produjeron las imágenes de los desmanes cometidos por las tropas rusas tras la invasión a Ucrania, especialmente las repugnantes violaciones, le ha escrito una carta que no tiene desperdicio al señor Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que radica en La Haya, en los Países Bajos, instándolo a que persiga de oficio a Vladimir Putin y a otros seis cargos muy importantes de su gabinete. Ese es el primer paso. El cineasta Jorge Ulla, que hace un sobre por su cuenta, me pregunta cómo terminará la pesadilla de la invasión a Ucrania. Francamente, no lo sé. Pero la única manera de que no se repita el daño es que se revelen en el Kremlin y los triunfadores entreguen a Putin a la Corte Penal Internacional de La Haya, para que sea juzgado con todas las garantías. Si no existen responsabilidades personales, las agresiones continuarán. Es muy difícil, pero es, repito, la única garantía de que todas las personas son iguales ante la ley, incluido el presidente de una potencia, al menos en el terreno nuclear y no en el económico. Al fin y al cabo, existe un precedente, Slobodan Milosevic, el ex primer ministro serbio, que murió de un infarto en la cárcel mientras era juzgado por crímenes de guerra sucedidos dentro del conflicto yugoslavo. Esto sucedió en el 2006.